¡Ay, Helenita! ¡Dame una probadita de tu cigarrillito! ¡No me muero si no me das nada! Chúpale pa'caí, chúpale pa'yaí, chúpale pa'yaí, chúpale pa'yaí, chúpale pa'caí, chúpale pa'yaí, chúpale pa'caí Yo no hago más, 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 más Deberlo chupar ¡Órale, cuñado! ¡Ahí te hablan! ¡Mídeselo a Helenita! Si van a seguir fumando, que no vean mis ojos, porque me mata el antojo Si van a seguir fumando, que no vean mis ojos, porque me mata el antojo ¡Ay, Helenita! ¡Dame una fumada, que yo me muero si no me das nada! ¡Ay, Helenita! ¡Dame una fumada, que yo me muero si no me das nada! Chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' acá Yo no hago más, 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 más Deberlo chupar Parampararán, 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 parampararán Chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá, chúpale pa' acá Yo no hago más, 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 más Deberlo chupar Yo no hago más, más más Gracias por ver el video.